¡Oh, oh! ¡Buenas tardes, animalitos del bosque! El día de hoy seguimos aquí en Portal 2 y vamos a ver qué nos depara el futuro. ¿Qué nos depara esta aventura? Porque, bueno, en el capítulo, en el capítulo anterior, resolvimos varios puzles muy intensos dentro de las instalaciones, pues vamos a continuar con esto. ¡Oh! Bueno, y precisamente, qué bueno que lo corté, porque ya es el siguiente capítulo, el hormigueo. Vamos a ver qué sigue. ¡Por el amor de Dios, que sois cajas con patas! ¡Vuestro único propósito es caminar hacia este capítulo. ¡Eso es un punto de vista! ¿Qué? 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 ¿San cajas? ¡Hirviendo! ¡Frio! ¡Más frío! ¡Helado! Estás en el polo! ¡Muy... ¡Muy frío! ¡Mira! ¡Súbete al botón! Bueno, ¿voy a bajar? ¿A lo mejor este señor se está olhando loco? Sí, porque llevamos aquí 12 horas y tampoco lo asesuelto, así que no sé de qué te ríes. Bueno, ¿y cómo bajo? ¡Tienes una hora! ¡Resuélvelo! ¿Pero cómo demonios va? Ah, ok Ahí bajo ¿Pero dónde lo pongo después? ¿Dónde demonios pongo el otro portal? Ah, mira, qué menso Estas paredes funcionan Vámonos, pues Ok Vamos a seguir nuestro camino Aprovechamos y analizamos un par de cosillas dentro de este juego Porque, la verdad, está muy interesante Se está poniendo muy interesante Y, pues Teniendo en cuenta que la patata quiere Romper al otro robot con paradojas Resuelve este rompecabezas Cuando vuelva a lanzar una paradoja Ok Oye Oye, ¿pero qué demonios son estas cositas? Son como bichitos Ay, son aberraciones de la vida Dilo rápido Enunciado Es Falso No pienses en ello No pienses en ello No pienses en ello Así de fácil A lo mejor ya sabía la respuesta Casi ha sido trampa Es una paradoja No tiene solución Mira Este sitio va a reventar Si no recupero mi cuerpo Ah No Falso Sí, falso Explosión inminente Ay, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En serio Resulta que ando un poco escaso De sujetos de prueba Así que esto es perfecto Allá vamos Uy O sea Bueno Vamos a tener que poner esto aquí Y al parecer Por lo que estoy viendo Aparte de que No sabes lo que se siente en este cuerpo Tengo que hacer pruebas Todo el tiempo Me entra este hormigueo ¿Sabes? Estará integrado en los circuitos El hormigueo Pero te diré una cosa Cada vez que hago una prueba Oh, Dios mío No hay nada mejor No puedo evitarlo Y ahora Tú vas a hacer una prueba Y yo voy a mirar Y todo va a salir ¿Qué está pasando? Aviso Calentamiento del núcleo Fusil inminente Estamos en un lío Ay ¿Qué está pasando? Diseñé esta prueba yo mismo Es algo difícil Fíjate en el foso Muy letal Extremadamente peligroso Puede que ahora no Pero ya lo verás Vamos a tener peligroso A ver Que bonito Que alucine Ahí se van unas escaleras No sé si pueda subir O si pueda llegar directo No, no puedo llegar Voy a pasar Aún no es terminado Queda pasar por la otra puerta Por aquella de ahí Pues ya Sush Eso me ha encantado Tengo una idea A ver Ya que crear pruebas Es tan difícil ¿Por qué no sigue resolviendo Esta zona? La misma Y yo miro como lo haces Suena mucho más fácil Pero yo quiero salir Bueno Al parecer me va a tener En este limbo Infinito De resolver el mismo acertijo Tenía que intentarlo al menos Nuevas pruebas Nuevas pruebas Debe haber nuevas pruebas Por aquí Allá vamos Ok, allá vamos ¿Qué vas a hacer? Ok Este sujeto es así como que Bien bonito Emocionado por una prueba Bien triste Pero bueno Ah, ya puedo salir Genial Ok, sigamos con Mi idea de la paradoja No ha servido Y casi me asesino Oh, sí Con suerte por lo que parece Sabe tanto de construcción De pruebas Como de contradicciones lógicas Bueno Sigamos Ay Ay Uy Bueno, sigamos Vamos a ver la siguiente prueba De este sujeto A ver ¿Qué tal le va ahora? No debería costarnos Sobrevivir Hasta encontrarlo No te preste atención Pero Lo que digas ¿Otra vez la uno? Wow No del todo No del todo Mira la palabra Test en la pared Eso es nuevo Ah Qué buena estrategia Oye Qué padre Qué padre esto Está bien bonito Oye La de la papa Diseña muy bonitos niveles Hay que admitirlo Wow Qué mágico Y puedo poner portales Uy Qué pasó Qué es eso Bueno A ver Ok Tengo que llegar ahí arriba Ah De hecho Puedo poner Ese portal ¿No? Y aquí esto Y continúa ¡Ay! Sí continúa ¡Qué bonito! Esto es como Como que te quita la gravedad O algo así Wow Qué mágico es este Wow Oh no Se mueve Ahí Ok ¿Y ahora para bajar? Yo quiero bajar Ok ¿Puedo poner un portal ahí? Simplemente bajar Más abajo Simplemente bajar Como persona Calle Y ahora Ah El botón está al revés Hmm Ok Tengo que poner Esto aquí Y eso aquí Ajá Y ahora sí Oigan Esto está muy interesante Porque está O sea Literalmente es como Jugar con la gravedad Se está Orgasmeando En serio ¿Por qué no seguís los dos adelante? Qué miedo Qué miedo La mala noticia es que estas pruebas son de las mías Así que son letales La buena noticia es que Sinceramente por ahora ninguna Ya te avisaré Bueno Gracias por considerar Avisarnos Me encantaría ayudarte Pero no puedo ¿Por qué? Lo siento No te puedo ayudar Ah O sea ¿Sí me ibas a avisar o qué? Yo mismo he hecho esta prueba Con otras pequeñitas Las fusioné Botones Funtos Ahora sí Wow Ozo sin fondo Lo tiene todo Es absoluta dinamita Pues sí Le quito el fondo Pero ¿Y ahora? ¿Cómo llegó ahí? Quiero suponer Que esto me va a detener Por lo de la antigravedad Así que Me voy a tirar Así funciona Y no caigo Ok Necesito Llegar A Bueno voy a poner Mientras el portal Allá A lo mejor Ah Ok Tengo que llegar A ese lugar ¿Y cómo llego? Ah Me equivoqué No Con otras pequeñitas Bueno Continuamos Botones Ajá Sí, sí Ya escuché Lo tuyo Ok Vamos a ver Tengo que llegar allá Y luego Tengo que acordarme De los portales Otra vez Allá está puesto El azul Ajá Entonces tengo que mover El naranja No, el azul ¡Maldita sea! Ok Tercer intento Y ahora sí Tiene que salir Azul aquí Naranja allá Entonces Naranja Lo muevo Ahí está Perfecto Y Naranja aquí Ahí está ¿Ves ese botón de ahí? Solo tienes que ir Y por... ¿Por qué? ¿Qué cabe? No importa Resuélvelo tú No te ayudaré ¿Qué demonios Que acaba de pasar Animalitos? Ok Cubito Tira Cae ahí Ahí se mueve El cuadrito Y luego Pongo el portal aquí Lo agarro y me voy Aquí mero Bien hecho Gracias Nos bastó con tirar De esa palanca ¿Qué? No pulsaste ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Bueno Al menos Lo está disfrutando Y no nos está amenazando Como en las Veces pasadas Tengo buenas noticias Al final Se le acabarán Las cámaras de prueba No me deje ninguna En la recámara Ok Bueno Eso es alentador Ya voy Ya voy No empieces aún Ya voy a pasar No te lo vas a creer He encontrado Un ala entera sellada Cientos de pruebas Perfectamente válidas Sin estrenar Llenas de esqueletos Pero los quité Esqueletos Sí Me dejé alguna prueba En la recámara Ajá What? What? Oye Se está ligando What? Ah! No se corre ¿Qué demonios? Solo de recuerdo Y Allá vamos Sé sincera A que nunca lo habrías imaginado What? Ok Esto Wow Sacando nuestras ideas Conspiranoicas Del baúl de los recuerdos Todas estas pruebas En sí Se puede decir Ok No puedo pasar por ahí Por aquí tal vez O sea Son pruebas Que ya están Relativamente Hechas Lo único que hace Es como conectarlas Entre sí O sea Todo esto es modular Wow Todo esto es modular Ok Ya Bájate Esto que hace Ah ok Me lanza Entonces Si yo tiro esto No Se murió Ok Tengo El azul allá Entonces puedo rescatar A los monitos Uy Uy Perdón Creo que es aquí Ahí está Ya Rescatado Entonces Y ahora ¿Cómo lo invierto? Ah ok Ya Ya lo tengo Ven aquí Ven aquí Cosito Entonces ¿Y eso para qué es? ¿Lo tiro ahí? Ya sé ¿De qué me sirve? Bueno A ver Consigamos otra cosita Pobrecita Ya la maté Entonces Teniendo este Bichito Puedo volar Hacia allá Y Pues Ok Creo que puedo Moverme a través Del espacio Y tiempo Con esta Aquí Y ahora sí Ya Llegamos Pide más Teletransportación Ay Se quiere escapar Yo no lo estoy dejando Pobrecito Ay O sea Si yo sufría con los cubitos Ahora Ahora que sé Que tienen vida Voy a sufrir más Ah no Ahí no es Ahí está Uy ¿Y ahora cómo subo? Pues me subiré con él Oh no Oh no A ver Ahora sí Ya tengo el cuadrito Y Primero tenemos que subir ¿A dónde? Y luego tenemos que bajar Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Qué decepcionante ¿Cómo qué decepcionante? ¿Por qué decepcionante? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estaremos perfectamente Algo raro está pasando No seré nada Sigue con las pruebas Y buscaré la salida Ok Bueno Te dejaré a cargo de eso Yo seguiré Vale Esa última prueba Era decepcionante Parece que ser educado No funciona contigo Así que probaré A la manera de ella Vaca burra Vaca burra Adoptada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo Ser adoptada? Ah ¿Qué problema Hay en ser adoptada? ¿Qué está pasando? Tiene constancia ¿Eres una cara y es horrible? Solo intento que va Algunos de mis mejores amigos Son huérfanos Pero ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Bueno Sé que esta cosa está ahí Un poquito más Un poquito más a la orilla ¿Qué no le afecta o qué? A ver Dejemos que el láser Se vuelva Hacia el centro De donde se supone que va Ok Era más a la orilla Adiós Pobrecito Estarás bien Mientras Sí Mientras Yo voy a ir Hacia Ok Necesito Este de aquí Esto lo invierte ¡Wow! ¡Qué mágico! Ok Entonces necesito El cuadrito El cuadrito Ok La sola ya Y el cuadrito Sí Entonces Tráimelo ¡Wow! ¡Qué mágico! ¡Wow! Espérate 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 Ok No, 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 no No, no, no Vamos a atar Si hago eso Ok Ya tenemos el bichito aquí Ah La cosa es que no se escape Que tú te mueves Ok Te tendría que poner así Para que no te caigas ¿Me estás siguiendo? ¿O estás escapando? ¿O solamente te intentas mover? Bueno Sea lo que sea Que estés haciendo Te vas a quedar ahí No te muevas No te muevas Ok Necesito De aquí Aquí Ahora sí irme No te muevas Ok Ya que estoy aquí Ahora sí ¡Qué miedo! Sí me está siguiendo Con su mirada No te estés moviendo Ok Ahora el azul El naranja El naranja es el que tengo que poner aquí Para irme ¡No! ¡Oh no! ¡Ay! Ahora está al revés Ok Tráetelo Uy Bueno Entonces en teoría Ya debería poderme ir Sí ¡Basta! Si tan cretino soy ¿Por qué no puedes resolver una simple prueba? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Amiguita ¿Qué está pasando? Puede que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez Hmm Ok No sé qué está pasando No sé qué pelea traen ellos dos Pero se ve que está salvaje su pelea Ahora le da por poner música clásica ¿Qué? 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 ¿Está pasando? ¿Qué? Era el sonido de los libros De páginas pasando Eso es lo que hacía Leer Libros Ya ves No soy un cretino Como te decía He acabado el último ahora mismo El más difícil De Maquiavelo Pues no era para tanto Lo entendía la primera Lo dudo Sigue con la prueba Desearía que hubiera más libros Pero no A ver Creo que puedo saltar por aquí ¡Sush! ¡Ay! Ok Esto está súper alto ¡No! Ok Toma dos Seguimos aquí Me morí Pero vamos a continuar Ok Allá arriba está el botón Entonces Ah Tengo que llegar De alguna u otra manera ¿Cómo demonios Llego allá? Esto no está calibrado ¿Qué si me mata? A ver Si me pongo allá Esto sube A ver Tal vez puedo subir Y encontrar alguna solución Ah mira Puedo poner ahí Ah eso si no me lo sabía Ok Sabiendo que puedo poner ahí Puedo simplemente poner eso Ah Ay creí que me iba a morir Wow Ok Ya llegué acá arriba Ya me llega eso Uy ¿Dónde quedó? ¿Eh? ¿Dónde quedó? Ok Sí Otra vez Necesito ver Para dónde demonios se van Ay se muere Ok Necesito Necesito el botón Para poder activar eso Necesito esta cosita de aquí Y ahora sí Aviéntalo Uy Oh no Se lo llevó a otro lado Otra vez La cosa es Agarrarlo Lo devuelvo Lo empujo Lo tiro Acá Acá No Ahí estabas bien Ahí está Ok Ya que lo avienta para allá Ah Puedo ir por él Personalmente Ah pero y ahora Y luego Después ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo aventarme? Uy se alcancé Wow Ok Ya llegué por él Y ahora Tengo que llegar Allí en medio Vámonos Ok Ya estoy aquí en medio No 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 te caigas Estoy en medio Y Activo Esta cosa Vente 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 Ya que estamos aquí arriba Te voy a soltar No No te vayas Ok Está el azul abajo Pongo el naranja Aquí Nos deberíamos de ir Vámonos Ahí está Perfecto ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Nada No ha sido nada ¿Qué? ¿Cómo que no ha sido nada? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Un cuerpo que ha ocupado ilegalmente Mi cuerpo tiene incorporada una respuesta eufólica a las pruebas A la larga se desarrolla una tolerancia Y la cosa se vuelve algo insoportable Si no tienes resistencia mental A mí no me importaba Yo lo hacía por la ciencia Pero él Ahora tienes todo sentido animalitos Bueno al parecer el caos va a empezar en el siguiente capítulo Entonces vamos a dejarlos aquí animalitos Espero que les esté gustando Ok eso fue demasiada emoción Espero que les esté gustando esta serie de Portal Portal 2 Y nada Si les está gustando No olviden darle like Y suscribirse si no lo han hecho Vamos a dejarlo hasta aquí Y ya Sería todo Nos vemos entonces en el siguiente capítulo Y hasta luego Chao chao Subtitulado por Jnkoil